¡No, Frida! ¡Ya habíamos discutido sobre esto! ¡Dame mi pierna! ¡Quiero ir! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdeme! ¿Qué sucede aquí? Le dije que debe quedarse en cama y exigió que le llamaran. ¡Iré a mi exhibición! ¡Frida! ¡Esperé una exhibición en mi país toda mi vida! ¡No voy a perdérmela! ¿Lo ve? Si la bronquitis empeora, se convertirá en neumonía. ¡Frida! Bajo ninguna circunstancia debes dejar esta cama. Te contaré todo lo que diga, lo prometo. ¡Cristina! Y ahí estaba esa niña delgada con grandes cejas gritándome ¡Diego, quiero mostrarte mis pinturas! Pero eso sí hizo que yo bajara a verlas. Bajé y jamás dejé de mirarlas. Pero quiero hablar sobre Frida no como su esposo, sino como un artista, un admirador. Su trabajo es ácido y tierno. Duro como el acero y delicado como alas de mariposa. Adorable como una sonrisa y cruel como la amargura de la vida. No creo que haya habido antes una mujer que plasmara tal poesía agonizante en el lienzo. ¡Cállate, panzón! ¿Quién se murió? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Dónde está la música? Ya ve, doctor. Seguí sus órdenes. No dejé mi cama. Frida. Ay, doctor. Si me deja tomar esta tequila, le prometo no beber en mi funera. Trato hecho. ¡Por Frida! ¡Frida! Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso vivir llevabas, llorona, que la virgen te crí. Hermoso vivir llevabas, llorona, que la virgen te crí. Hermoso vivir llevabas, llorona, que la virgen te crí. ¿Estás bien? Acuéstate conmigo. 25 años juntos, mi Dieguito. Frida. Frida. Feliz aniversario. Aún faltan dos semanas. 17 días. Espero que la salida sea gozosa. Y espero nunca regresar. Frida. La salida sea gozosa. Espalda. ¡Feliz aniversario! Espalda.